Y como dice la típica frase es viernes y el cuerpo lo sabe, una frase que no sé si es netamente salvadoreña, es extranjera o de qué lugar, cómo habrá surgido esa frase de es viernes y el cuerpo lo sabe. La intención de este video es compartirles a todos ustedes amigos cómo nos fue con niña Miriam Lemus en la cita que ya tenemos programada en la clínica donde le van a hacer su examen de audiometría. Esto con el objetivo de que podamos mejorar un poquito su sistema auditivo y podamos ver de qué manera le echamos la manita. Esto es gracias como lo estaba mencionando anteriormente a una familia que se puso en contacto conmigo y que han tenido el buen detalle en su corazón de querer apoyar a niña Miriam Lemus de esta manera. Esperando que les guste el video reportaje, al final por favor los comentarios, sus manitas arriba, sus manitas abajo y por favor cuando estén manitas abajo indíquenos por quién es la razón para poder mejorar estos videos. Vamos a ver qué tal nos fue. En estos momentos me encuentro a un costado de Metro Centro específicamente buscando por el banco Cuscatlán y acá ustedes amigos pueden venir a estacionar su auto acá a Metro Centro y posteriormente a ello poder ingresar y resguardar su vehículo para ir a buscar a niña Miriam Lemus. Muchos amigos me dijeron Pedro cómo puedo llegar a buscar a niña Miriam Lemus. Ella se encuentra específicamente en la parte de atrás de donde está la empresa Cinemark acá en Metro Centro San Salvador. Pero si quieres buscar un parqueo te vienes acá e ingresas acá al centro comercial exactamente por el lado de Sandbox. Estas son las oficinas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y aquí está la empresa Sandbox dando una vuelta al lado derecho según acá me voy conduciendo. Pueden ir a buscar un estacionamiento próximo y se ubican específicamente entre Sandbox, Seaman y Cinemark que ustedes lo pueden ver allá al fondo y encontrar a la niña Miriam específicamente atrás de Cinemark junto a Dollar City. ¿Tienes miedo que la lleven donde el doctor? No, pero yo le preguntaba que se habían bastantes pacientes allí. Ajá, pues yo le dije que no ¿verdad? Ajá. No, no hay muchos. Mire, ahorita vamos a que le hagan un examen de su oído. ¿De qué? A que le hagan un examen de su oído. A ver. Ok, porque queremos ver por qué no escucha muy bien ¿verdad? Así que aquí vamos ya con niña Miriam. ¿Y entonces? Ahorita vamos para donde el doctor mamita. ¿Ya lo conoces que doctor es? Ya lo conozco, ya lo conozco, ¿sí? Así que primeramente Dios que todo nos salga muy bien en el examen ¿verdad? Pero va a ser rápido, pero no cobran ellos ahí. Ah, no se preocupe mamita. Yo voy a pagar el doctor mamita. Ah, va. Oiga, no tenga pena ¿ok? Vale. ¿Y ya comió? Ya, ya. ¿Sólo esperando el almuerzo está? Sí, pero yo almuerzo de la una para allá. Ah, vaya. De la una a las dos como yo. Ah, vaya. Entonces todavía no ¿verdad? No. Todavía no. Ah, vaya pues mamita está muy bien. Bueno, así que nos vamos conduciendo acá mis estimados amigos por Metro Centro. Pero tal vez me está caligero ya y vea. Sí mamita, vamos a decirle al doctor que se apure, oiga. Ah, no. Vamos por Metro Centro, ya de camino hacia el hospital, hasta el centro médico, que le va a practicar el examen de audiometría a la niña Miriam Lemus. Eh, momentáneamente son las 10 de la mañana con 15 minutos, hora del Salvador. Y pues a ver, a ver qué tal nos va. Ahí les comparto otro fragmento más adelante. Saludos a todos ustedes. Gracias por estar en este video especial ayudando a niña Miriam Lemus. Nos vemos más adelantito. Ya llegamos mamita, ya llegamos aquí al centro Electrolab Medic, ya llegamos a Electrolab Medic. Este va a ser el lugar donde vamos a, vamos a hacer el examen de audiometría para la niña Miriam Lemus. Así que vamos a dar, vamos a dar una pequeña vueltecita en este que es un tributo a los símbolos nacionales, el torogos, el ave nacional, miren. Y dándole una vueltecita a este redonde. ¿Y la abuela cómo le llama? Ah, mamá Ana, mi abuela se llama Ana Miriam también. Así que dándole una vueltecita a Electrolab Medic es acá el lugar donde vamos a llevar a nuestra abuelita. Mamita, ya salimos de la clínica. Ya salimos, ya. ¿Cómo se siente? Bien. Fue bien amable la doctora, ¿verdad? Así es. Bien, bien amable, ¿verdad? Sí. Ya no tiene, ya no tiene nervios, ¿verdad? No, ¿y qué le dijo? Dice que su oído tiene necesidad de un audífono, ¿ok? Ah. Tengo que comprarle un aparatito para que pueda escucharnos mejor. Ajá. Así que yo, primeramente Dios. Cuando pueda me lo va a comprar. Se lo voy a comprar primeramente Dios en estos días, ¿ok? Ah, no, hay que tener paciencia, mi. Pero, óigame, la doctora le limpió los oíditos, ¿ok? Se le limpió. Se le limpió los oídos, ¿ok? La pelea bien chucos. Los tenía sucios, mamita. Pero, pero gracias a Dios, ya nos dio el examen, ya nos dio el examen y muy pronto va a poder escuchar mejor, mamita, ¿ok? A ti, primero a Dios. Mamita, algún saludo que quiera enviarle a los amigos. Bueno, amigos queridos, dándole gracias a Dios. Y a ustedes que se han interesado por mi bienestar, de mi salud, y económicamente, y a través del hermano Pedrito, que él está atento también para ayudarme en lo que puede. Doy gracias a ustedes que van a trabajar para que yo esté mejor, mejor, y escuchar bien con mis oídos. Para todos, yo doy un abrazo fraterno. Que Dios me los bendiga, me los proteja en su hogar, donde quiera que andan en su trabajo, con sus familias, sus hogares, en su fuente de trabajo. Y que Dios, pues, les provea todo lo mejor posible, por todo lo mejor que ustedes están haciendo por mi bienestar. Bueno, mamita. Que Dios los bendiga ahora y siempre. Amén, mamita. Adiós, nos vemos. En la cajita de información de este video podrán encontrar los documentos que respaldan el examen que le hemos hecho a la niña Miriam y esperamos que pronto ella nos pueda escuchar mejor ya con su aparatito. Gracias a todos, que Dios les bendiga, gracias por estar pendiente de este video y de estar pendiente de la niña Miriam. Así que amigos, ya escuchamos el resultado de la audiometría por cuenta de la doctora que nos atendió con niña Miriam Lemus. Está presentando un problema de perforación timpánica de aproximadamente 4 milímetros en cada oído, entre 3 a 4 milímetros. La perforación timpánica consiste en la ruptura del tímpano, es decir, cuando se produce un orificio en el tímpano y este está provocando una hipoacusia de transmisión, que es más que todo la disminución de la audición. Se le puede tratar, se le puede arreglar con el aparatito auditivo que ya ustedes vieron a través de la descripción de este video, donde se encuentran los enlaces disponibles para su descarga y que ustedes puedan pegarle un chequeo. La variante y la fortuna, si lo podemos llamar así, es que la niña Miriam Lemus aún no ha llegado a una edad, a una etapa en donde se convierta una hipoacusia de percepción, lo cual más que todo eso radica en el oído interno y en este caso se puede entender que el paciente oye pero no comprende. Así que afortunadamente no hemos llegado a esos puntos, no hemos llegado a esas dificultades y esperamos que muy pero muy pronto se pueda solventar con el uso de los aparatitos. Espero que te haya gustado el video reportaje, espero que te haya gustado el video de niña Miriam Lemus. Gracias a todos los que han confiado en mi persona también para poder seguir apoyando a niña Miriam. Gracias a todos los que han visto el video, esperamos que te haya gustado. Por favor, dale un like y compártelo con tus amigos porque también más de alguien puede tener algún caso como estos y les pueda servir esta información. Y si no te gustó el video y has dado una manita abajo, por favor, déjanos un comentario en la cajita de descripción, déjanos ahí un comentario en donde nos expliquen las razones de por qué no te gustó el video. Soy Pedro Figueroa, espero que tengan una linda noche, un lindo día, una linda semana, ¿verdad? Y nos vemos pronto a través de un nuevo video en Run Pedro Vlogs. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!